Lo que escuchábamos fue el momento exacto de la balacera en el Parque México, en la Colonia Condesa. Lo escuchamos, adelante. El Parque México, acaban de hacerle 50. 55 bravos, a una unidad ligera de vulcanos, se indican los mismos que están lesionados. El que está pidiendo apoyo está impactado. Para que se digan Parque México, está igual. Adéctame. Vení a México y Michoacán, llevan la 007, la de Bengala, lleva para allá, por C2XX3. Yo le dije que se iba a saltar el chávez, voy a ir a la normalidad, uno caído en movimiento, los vehículos en movimiento. Está 44 néctar, el elemento que está pidiendo el K8 en K5X. Está totalmente 44 néctar. Están impactados por armas de fuego, los rafaguieron. ¿Tiene la casa, es jefe? Habían indicado Parque México, pero 44 néctar. Ahorita indica que Parque México... Es la voz de Ismael Figueroa, líder del sindicato de bomberos, al momento de la balacera en las inmediaciones del Parque México. Lo que escuchamos fue el momento exacto de la balacera en este parque y en la Colonia Condesa. Ricardo Vitela, tú tienes más detalles, estás ahí, adelante. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Tras esta movilización policiaca, exactamente la calle de Ismael Figueroa, entre la avenida México y la calle de Michoacán y la Colonia Condesa, en la alcaldía de Pautemoc, donde Ismael Figueroa se había encontrado comiendo con dos elementos del cuerpo de bomberos y cuando se retiraban fueron interceptados con un grupo de personas que dispararon en varias ocasiones y lesionaron con heridas por proyectil de arma de fuego a esos elementos del cuerpo de bomberos, al líder sindical de esta corporación importante aquí en la capital del país. Inmediatamente, pues, estas personas se retiraron en fuga, dicen algunos en motocicletas, otros en otro automóvil. Ismael Figueroa alcanzó a pedir apoyo por vía radio, por su sistema de radiocomunicación a su base, pidiendo el apoyo, informando que él tenía tres impactos y que también tenía dos compañeros heridos. De hecho, llegaron rápidamente ambulancias particulares que se encontraban en ese punto, pero también llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, la número 6, que hizo cargo de las lesiones y de los tres bomberos lesionados y que rápidamente lo trasladó al Hospital Moser, que se encuentra en la zona poniente de la capital del país. En esos momentos, me acaban de informar que Ismael Figueroa entró a quirófano, se encuentra grave pero estable, con tres impactos, a reserva de lo que determinen los médicos a la exploración en el área del quirófano. Los otros dos elementos del cuerpo de bomberos se encuentran estables y con heridas de arma de fuego, pero no ponen en peligro su vida, se encuentran en las salas de urgencias ya atendidas por médicos especialistas de ese nosocomio. Esa es la información que tenemos en mi semana, Yuri, elementos de la Policía de Investigación se encuentran haciendo todo lo conducente, el acordonamiento del área, al igual que la Policía Capitalina, y también los patrullajes aéreos con un helicóptero de cóndores con francotiradores en el área para detectar si hay rastros o hay vehículos abandonados de esas personas que se dieron a la juga, quienes posiblemente participaron en esta agresión directa al líder sindical del cuerpo de bomberos Ismael Figueroa. También déjame comentarte que es un área que se ha incrementado mucho la violencia de esa zona centro-poniente de la capital del país. Dime una cosa, Ricardo, ¿hubo lesionados civiles que no tuvieran absolutamente nada que ver con el cuerpo de bomberos o con la policía? No, hasta el momento no, fue una agresión en directa, así lo comentan, sí hubo gente que corrió, sí hubo gente que se dispersó al escuchar las detonaciones por el miedo a ser lesionados por esas balas perdidas que de alguna manera al momento de hacer disparos, personas a discreción, pues puede haber lesionado. Sí, la camioneta en la que viajaban, este Ismael, informa que también recibe algunos impactos, ya algunos cartuches percutidos, pero hasta el momento no se reportan civiles heridos en la zona. Pues te agradezco tu reporte, Ricardo Vitela, y cualquier cosa regreso contigo hasta la colonia Condesa en cuanto haya más información. Por lo pronto, podemos decir, fue un ataque dirigido contra el líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, y no contra civiles en ningún momento. Así es, es lo que están comentando, que fue al parecer un ataque directo, y bueno, pues las investigaciones por parte de las autoridades ya determinarán los peritajes por parte de elementos de la Procuraduría, y bueno, también será la declaración, en cuanto estén disponibles y en cuanto tengan la capacidad de salud para poder dar la versión de los hechos y alguna afiliación de estas personas que participaron en esta agresión hacia el líder sindical de bomberos, Ismael Figueroa. Gracias, Ricardo.